El electoral constitucional del presidente de la república, vamos a decir que no, porque no es una reforma que busque ahorros, busca controlar al árbitro de nuestra democracia, no es una reforma que busque austeridad, lo que busca es obediencia, si quisiéramos ahorrar, hay otras partidas donde podemos ahorrar recursos, como la construcción de béisbol, pero hoy de lo que se trata es de tener instituciones que le den confianza, que le den sentidumbre a todos los mexicanos, y eso es lo que vamos a estar haciendo en unos minutos, en unas horas, rechazando esta nociva reforma electoral del gobierno de la república, para la certeza y para la confianza de todos los electores mexicanos.